El presidente va a condecolar a nuestro señor general, jefe de la primera madre región policial Piura, Edwin Manay Guerrero. Señor general, de todo corazón, como primer ciudadano y alcalde del distrito de Bellavista, supongo la medalla de la ciudad para que usted lo lleve de recuerdo de sus autoridades y del pueblo y de todo el distrito de Bellavista. ¡Buenos de aplausos, señoras y señores! Para nuestro señor general, policía nacional de Perú, Edwin Manay Guerrero. Además, se le va a hacer entrega de la resolución de alcaldía número 109 de 2020, que en la parte resucitiva de su artículo único dice, declarar visitante y luz del general, policía nacional, Edwin Alexander Manay Guerrero, jefe de la primera macro región policial Piura, el reconocimiento a su noable labor desplegada y su valioso apoyo para la creación y puesta en funcionamiento del puesto de auxilio rápido par, que trabajará por la seguridad ciudadana en nuestro distrito de Bellavista. Regístrese, comuníquese, cumple y archívese. Félix Chérez Bayona, alcalde firma. Félix Chérez Bayona, alcalde firma. Félix Chérez Bayona, alcalde firma. Félix Chérez Bayona, alcalde firma.